Amigos de BPI TV, nosotros este fin de semana nos vinimos hasta el sector Vista Alegre de San Félix. Estamos exactamente en la calle principal. Sus vecinos se están quejando de un basurero improvisado que hay aquí por la falta de recolección de desechos. Como no pasan los camiones de basura, ellos se ven prácticamente en la necesidad de tener que lanzar los desechos aquí mismo en la vía principal. Por acá está un vecino, nos dice su nombre y apellido y cómo viven con este basurero en el sector. José Benales, bueno, aquí vivimos bajo de las moscas, humo que pega a los muchachos, a los muchachos le tienen que pegar candela a eso ahí para poder sustentar, porque de ese cuenta, vea cómo está ya la basura. La basura está cubriendo ya parte de la vía que va a salir allá al Libertador. Entonces nosotros le pedimos por lo menos a los entes, a la alcaldía, al gobernador, que antes mandaban un paydog y recogían la basura. Desde el año pasado no lo hacen. Entonces, concha, esto nos está contaminando más con las moscas, humo, bueno. Y ya los vecinos todos acuden aquí a echar la basura aquí. O sea, esto se convirtió ya prácticamente en un segundo cambalache. Cambalache, porque la gente de todo el barrio viene a echar basura aquí. Para las personas que nos ven, cambalache es el nombre que le dan al basurero de la ciudad. Entonces usted dice que esto es prácticamente un nuevo basurero. Pues camarache dice que no existe. Bueno, entonces nosotros le pedimos más que todo al alcalde, porque esto es problema de la alcaldía, que por favor, que acudan aquí a la avenida principal de Vistalegre, cruce con aquí en la zoa, donde ven, ellos saben que aquí hay un basurero. Nosotros queremos verle la cara a los entes que se encargan de recoger la basura. Por favor. Ahora, señor José, nos dice usted que el año pasado fue cuando pasó por aquí un camión de la alcaldía y recogió este montón de basura de la gobernación. La gobernación pasó en varias oportunidades y recogió la basura. ¿Es esa la última vez que usted ha visto un camión de basura? Eso fue aproximadamente como en el mes de noviembre del año pasado. Desde ahí no han pasado más. Entonces, los muchachos tienen que quemar la basura porque si no, nos va a cubrir la vida aquí. Y es una contaminación demasiado grande. Así es, señor José. La contaminación que genera la basura y también quemar la basura. ¿Hay casos de enfermedades respiratorias en la comunidad? Hay una señora allí que sufre de asma. Y eso está mal, mal. Las moscas, el mal olor, bueno, pues. Y los animales, y rompiendo bolsas, y todo eso. Por favor, nosotros queremos ver, pues, a la gente que se encarga de eso, sobre todo la alcaldía, la gobernación, que acudan aquí a la calle principal de Vistalegre a recoger la basura, por favor. Exacto. ¿Qué otros problemas en el servicio? Bueno, el servicio del agua, que ya eso nosotros nos acostumbramos, que llega poca, pero llega. Pero ahorita lo más grave que tenemos es esta contaminación que tenemos aquí, de la basura. Que no esperemos que vengan a pedir voto. Porque entonces, cuando ya se aproximan las elecciones, tú ves la gente ofreciendo. Que este es el momento que vengan a recoger la basura aquí a Vistalegre, por favor. ¿Hay una epidemia? Exacto. Claro, así es. Muchísimas gracias, señor José. Parte entonces de las declaraciones de un vecino de este sector Vistalegre. Mi compañero José Medina les está mostrando entonces este basurero que hay aquí en el sector. Un basurero que, por cierto, han tenido que hacer los propios vecinos porque los camiones de recolección de basura de este servicio se encarga la alcaldía del municipio Caroní aquí en el sur de Venezuela no están pasando por este sector. Además, ahora mismo estamos poniendo el foco en esta arteria vial principal de este sector Vistalegre, pero es una situación que se repite en muchas barriadas del sur de Venezuela. Además, en todas las grandes avenidas de la ciudad se pueden ver pequeños o grandes montones de basura debido a la ineficiente gestión municipal en cuanto a la recolección de desechos. Nosotros con esta información vamos a despedir el contacto desde el Estado Bolívar.